No había que hacer, nunca me había pasado y hago esta pedida de ayuda. A través de sus redes sociales, la conocida actriz Erika Buenfil contó que vivió un momento que la marcó para siempre. A ella intentaron hacerle creer que algo malo estaba sucediendo. A través de una llamada telefónica, unos hombres la estuvieron llamando, dándole a entender que estaban otros sujetos afuera de su domicilio. Estaba en ese momento teniendo una extorsión telefónica. Según lo que mencionó la conocida reina del TikTok, ella ya envió una notificación a las autoridades correspondientes. A través de sus cuentas oficiales, Erika Buenfil platicó que ella se encontraba muy tranquila haciendo nada en su casa. Cuando de repente suena su teléfono y al contestar, unos hombres le hicieron creer que estaban unas personas afuera de su domicilio. Tal vez para hacerle algo malo. En ese momento, Erika Buenfil por supuesto no sabía qué hacer, así que se fue a su cuenta de Twitter a pedir un mensaje de auxilio. Ella contó que no supo en realidad qué hacer, por lo tanto a través de redes sociales pidió ayuda. Me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa. Después de lo sucedido, Erika Buenfil explicó que estas personas le estaban dando detalles muy, muy específicos. Lo cual hacía que la actriz creyera aún más que en realidad estaban afuera de su casa. Parece ser que estos hombres le dijeron muchísimas más cosas, pero la actriz aseguró que más adelante diera los detalles. Según lo que relató en este video Erika Buenfil, tras pedir auxilio a través de esta red social, ella pudo recibir el apoyo del relacionista público llamado Víctor Kuhn. Él fue hasta su casa a visitarla para confirmar que estaba bien. Me espantó mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible. Las autoridades calificaron este suceso como un intento de hacerle creer vía llamada telefónica que algo malo le iba a suceder pronto. Erika explicó que después de notificarle a las autoridades, ahora ella se encuentra completamente bien. Pero sí mencionó que en ese instante ella ni siquiera quería asomar la cabeza. Ok, ahorita nosotros podemos decir, afortunadamente no había nadie. Pero ¿qué hubiese pasado si estuvieran varias personas afuera de tu casa que por teléfono te lo estuvieran diciendo? Y no sabes qué va a pasar. Pedida de ayuda simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía quién acudir. Después de haber escrito esos mensajes de auxilio vía Twitter, muchísimas personas le contestaron. La cosa más importante es que Erika Buenfil no estaba sola, se encontraba con su hijo Nicolás. Por lo tanto, la preocupación aumentaba muchísimo. Después de este suceso, que definitivamente no le deseamos que le pase a nadie, la Buenfil agradeció a todos los usuarios de redes sociales que se ofrecieron a auxiliarla. En esta parte del video podemos ver a Erika Buenfil ya al lado de Víctor, asegurando que ambos están bien. Ya está todo bien, gracias a los que me ayudaron, gracias a los que respondieron inmediatamente. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.